que nos quedamos que me encantan sus efectos el corte, lo que fue el corte ay no, no, es una cantidad no, estoy enojado porque estoy muy poco tiempo bueno, yo siempre lo digo y lo saben todos los invitados es el único programa de televisión en donde continúa como un roller, o sea, como una cosa que rueda venís hoy, venís mañana, venís el viernes volvés porque te olvidaste no sé qué o sea, la gente pasa por ahí es un sótano, qué carajo yo me paro ahí, fíjalo vení acá, te sentás ahí bueno, la pregunta que te hice fue ¿cuál? ¿se puede realmente? ¿podés realmente decir? y entonces se fueron para otro país, ¿podés a ciegas pegar un volantazo y decís ¿dónde está? ponerle Bolivia para la izquierda claro que se puede cambiar la ruta de vuelo pero eso es peligrosísimo y es ilegal y vas detenido, por supuesto porque te podés encontrar con otro avión y chocar de enfrente si vos no respetás tu ruta pero cuáles son posibilidades los tipos deben haber dicho ¿cuántas posibilidades hay? de que me encuentre con otro avión y bueno, pero entonces ¿sus intenciones cuáles eran? eran oscuras, turbias ¿entendés? si estás arriesgando de que podés chocar con un avión de frente imagínate que no tenían ninguna buena intención o ¿a dónde iban? ¿a buscar qué con tanta prisa? ¿entendés? ¿con qué necesidad? mira, ¿cómo hablas como castellano antiguo? ¿pero qué es? pero, 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 my lord ¿a dónde habéis ido con tanta prisa, my lord? ¿cómo podés ser, my lord? que estando en Bélgica habéis entrado ¿qué carajo te pasa? bueno, es comisario de a bordo claro, se te metió el comisario y no es la primera no es la primera debe ser la primera vez mira ya volvemos